¡Hola chicas! Hoy vamos a hacer este look porque me lo han estado pidiendo mucho en Instagram, en Facebook, en Twitter y como ustedes saben tenemos una dinámica de estar utilizando una paleta de Bisú a la semana así que este video ya se los debía, se trata de hacer un look con la paleta de Tlaxcala y bueno, ya sin más, vamos a empezar Muy bien, en este punto ya me hidraté el rostro, ya me puse primer, incluso ya me hice las cejas si tú quieres ver cómo me las hago a paso a paso, ya tenemos un video en el canal exclusivamente de ello así que voy a comenzar limpiando por debajo de la ceja con un poco de corrector amarillo pero si tienes uno muy similar a tu tono de piel, sería fantástico esto más que limpiar la ceja o la forma de la ceja, también nos va a dar una base para que se ilumine de una forma más natural el hueso de la ceja Ahora sí, ha llegado el momento de la paleta y en esta ocasión va a ser la paleta de Tlaxcala así que lo primero que voy a hacer es tomar el tono vainilla de esta paleta y difuminarlo por todo mi párpado, empezando por el hueso de la ceja así que con una brocha lo suficientemente larga de forma de escobita voy a tomar el color durazno de la paleta y comenzaré a dar transición de la cuenca hacia arriba y ahora con el tono morado de esta misma paleta, ahora sí voy a repasar toda la cuenca Ok chicas, ahora con un poco de la misma prebase que utilicé al principio lo que estoy haciendo es aplicar un poco más por encima de los párpados para que los tonos que siguen se vean aún más potentes ahora estoy agarrando el tono café mate de la paleta de Tlaxcala y lo que voy a hacer es aplicarlo a toquecitos sobre el párpado móvil pero si te fijas solamente lo estoy haciendo como por en medio porque a continuación voy a colocar otros dos colores más pegados a las pestañas también voy a utilizar el tono negro mate que también trae esta paleta y esto va a servir básicamente para completar el Smoky Eyes y ya para darle el toque final al párpado voy a sellar estos dos colores que acabo de poner como base con el otro tono de café que trae también esta paleta simplemente este tiene un glitter o un brillo con su tono dorado así que eso hace que se vea más de día porque rebota más bonito el color y una vez que has hecho todas tus transiciones no olvides difuminar muy bien todos los bordes para que no se vea dónde empieza y dónde acaba un color y ahora sí nos vamos a la base y los correctores y no olvides limpiar muy bien por debajo para evitar que algún pigmento que haya caído ahí arruine todo tu maquillaje ¡Gracias por ver el video! en lo que esperamos que reposen todos estos polvos en nuestra cara vámonos a terminar el look de los ojos y el primer tono que voy a ocupar es el tono morado de la paleta y voy a difuminar muy bien por debajo de los ojos para continuar con el smokey eyes que en este caso es un under smokey eyes ahora voy a agarrar el tono café con glitter dorado y lo que voy a hacer es aplicarlo por debajo de los ojos lo más pegado a las pestañas que se pueda y ya por último voy a utilizar este lápiz azul para terminar de darle transición a nuestra mirada voy a delinear muy bien por la parte de arriba interna y también por la parte de abajo pero solamente hasta la mitad del centro hacia afuera en esta ocasión me voy a poner unas pestañas muy discretas son las mías secret número 46 y voy a terminar con un poco de pestañina para que se empaten las pestañas naturales con las artificiales ahora sí con una brocha para polvos vamos a retirar todos los excesos de polvo que hayan quedado sobre nuestro rostro en las mejillas voy a utilizar la propuesta de la paleta Tlaxcala que es un rosa champagne por completo tiene pequeños toques de glitter y la verdad es súper pigmentado y en los labios voy a utilizar el Tintaline para delinear mis labios y voy a rellenar con este labial que es mi favorito para otoño, para invierno, para cualquier época es de Diamond Beauty y es el tono Copper Star y bien chicas así es como queda este maquillaje me encanta, no tengo nada más que decir las pestañas son opcionales yo realmente no utilizo pestañas postizos para mi día a día y me encanta este look tan solo es conseguirte una máscara de pestañas que haga resaltar lo mejor de tus ojos y de verdad vas a estar totalmente fascinada como yo y ahora sí chicas viene la mini reseña de la paleta Tlaxcala y qué tengo que decir de ella de entrada es una paleta que me encantó la verdad no confiaba mucho en la combinación que habían hecho con esta paleta pero desde que la vi es una de mis favoritas y de hecho creo que esta y la de novias eran las únicas que de verdad quería tener en mis manos mis tonos favoritos de esta paleta sin lugar a dudas sería el café con el glitter porque siento que hace menos tosco el tono y otro color que también sería mi favorito es el tono morado porque ustedes saben que amo el morado y porque es un tono que le va muy bien a las pieles morenas con ojos café oscuro porque hacen que resalte más nuestra mirada ahora bien el rubor es un rosa champán por así decir y es sumamente pigmentado así que la única recomendación sería que tuvieran muchísimo cuidado con él para no terminar como ping pong pero fuera de ahí está perfecta esta paleta la recomendaría para comprar sí, sí la recomendaría para comprar si te gustan los looks muy otoñales si te gusta el maquillaje un poquito más cargado más tipo smokey eye, under smokey eyes no es una paleta básica pero de verdad si ya estás enrolada en esto del maquillaje creo que sí es una paleta que también a ti te puede gustar bastante ahora sí yo me despido te dejo mis redes sociales en pantalla y si aún no estás suscrita te invito a que lo hagas me encanta estar en contacto contigo así que también déjame todos tus comentarios de amor en la parte de acá abajo comparte este video, déjale muchos likes y ahora sí yo me voy te mando un beso con toda mi buena vibra desde el sureste de México adiós